¡Uy! ¡Me resbalo! ¡Cuidado! ¡Fuera del camino! ¡Lo siento! ¿Estás bien? ¡Uy! ¿Dónde estoy? Te ayudaré a levantar. ¡Achú! ¿Quieres que te lleve a casa? ¿Sabes dónde vivo? ¡Oh! ¡Elsa! ¡Has perdido la memoria! ¿Verdad? ¿Elsa? ¿Quién es Elsa? ¡Uy! 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 Te llevaré a casa de tu hermana ahora. ¡Tengo una hermana! ¡Genial! ¡Pasa! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Elsa! ¡Ya has vuelto! ¡Ach! ¡Este muñeco de enlleve! ¡Habla! ¿Qué está pasando? ¡Elsa se golpeó la cabeza y perdió la memoria! ¿Cómo? Voy a llamar al médico. ¡Uy! ¡Esa es mi hermana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Tengo que irme! ¡Espero que te mejores! ¡Doctor! ¡Venga rápido! ¡Elsa ha perdido la memoria! ¡De verdad! ¡No me recuerdas! ¡No! ¡Pero me gustas mucho! ¿Por qué estamos vestidas de una manera tan extraña? ¡No me gusta! ¡Ach! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡El médico va! ¡Elsa! ¿Qué te pasa? ¡Se hace magia! ¡Genial! ¡Elsa! ¡En realidad te quedo bien! ¡Gracias! ¡Se porta de una manera muy extraña! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Tal vez pueda echarle un vistazo! ¡Elsa! ¡Siéntese por favor! Voy a revisar su respiración. ¡Ah! 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 ¡Diga! ¡Ah! ¡Ah! ¿No le duele la cabeza? ¡No! ¡En absoluto! ¡Doctor! ¿Qué le pasa? ¡Ella está completamente sana! ¡La memoria volverá pronto! ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo de comer? ¡Qué buena idea! ¡Ah! ¡Helado! Tengo que ponerlo en el congelador. ¡Mira qué hay en la nevera! ¡Ja, ja! ¡Hay tanta leche! ¡Oh! ¡Uy! 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 Elsa, ¿estás bien? Supongo que sí. ¿Por qué estoy vestida así? ¿Ana? ¡Has recuperado tu memoria! ¿Me recuerdas? ¡Claro que sí! Ya que yo te creé. ¡Uf! ¡Por fin!